Frente a las investigaciones que realiza la justicia, la instrucción que tienen todos los funcionarios de gobierno es de colaborar activamente para que se aclaren los hechos. Se requiere de la máxima transparencia y colaboración para que las instituciones efectivamente funcionen, están funcionando y los involucrados también puedan ejercer su legítimo derecho a la defensa o cuando corresponda a asumir las responsabilidades. Y ese y no otro tiene que ser el principio que guíe nuestro actuar.